Música Una matanza, un argoritmo, pintaràs sangré i caviar. Música Te has escondido por el mundo, pero estás con dos temas. Música Hacemos un mundo más justo, será el fin de la ansiedad. Contaminaremos lo justo, nuestra madre ha de sanar. Música Somos todos contra uno, corre a tu nave espacial. Música 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 Música